¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy César, en esta ocasión voy a reaccionar a una canción más típica de Costa Rica, me comentaban que es una canción que ustedes quieren mucho, que se sienten muy orgullosos de esta melodía y pues quiero reaccionar a ella porque me la han puesto en todos lados en mis redes sociales, que por cierto si no me sigues, bueno pues te invito a que lo hagas, estoy en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en todos lados. Así que amigos pues nada, esta canción es de Carlos Guzmán Bermúdez, él nació un 20 de febrero de 1957 en Desamparados San José, Costa Rica, es un músico, compositor, productor, arreglista y director musical, me imagino que muy famoso con una larga trayectoria en la música costarricense y pues por eso vamos a reaccionar a él porque es una recomendación de ustedes, entonces pues estoy ansioso, ya les había comentado que yo soy músico, entonces estoy muy ansioso, muy contento de reaccionar a esta melodía de Carlos Guzmán Bermúdez, se llama Soy Tico y a continuación la vamos a escuchar, ya sabes que aquí abajito te dejo el video, link del video para que vayas, lo veas y pues puedas suscribirte también a este canal. Así que pues dicho esto, comenzamos. Ok amigos, vamos a iniciar. Estoy nervioso, eh. Venga. Que buenas armonías. Soy Tico. Ni con enanje, Costa Rica. Ah, se me pone, se me eriza, la piel, amigos. La piel de gallina decimos acá. Jue riniaja, na poré teca. Soy Tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy Tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy Tico porque siento las canciones de mi tierra. Cártago, Carlos Guzmán. Ah, ya. Porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy Tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüifo que acelera la emoción. ¿El lamento de qué? Y cuando caen los fuertes aguacerón. Ah, qué rico ritmo, güey. Es como si yo fuera en la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico porque cada vez que encuentro una vida por antero, le demuestro mi calor. Soy Tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. No mames. Los ajenos. Qué rica canción, güey. Es como si yo fuera en la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero. Me huele a tierra fértil el sendero. Qué paisaje es, cabrón. Ve nada más. ¿Quién es este man? Pipi Rolles. De Limón. Ok. Yeah. Me muero por conocer tu patria, hermano. Oh, Gonil. Ah, huevo. Canes y mucha belleza. Tico. Estoy bendecido. Mi gente es amable. Mi pueblo es querido. Tierra fértil que te inspira. Aire puro es lo que se respira. Aire puro. La raiva, una muy colorida. Soy Tico. Qué hermosa cascada está ahí detrás. Soy Tico porque amo la patria mía. Cambio de compás, de ritmo, de instrumentos, todo. Wow. Qué hermosa cascada está ahí detrás. Qué hermosa cascada está ahí detrás. Qué hermosa cascada está ahí detrás. Adelorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Cuando caen los fuertes aguaceros. Es como si yo fuera la semilla. Ay, güey. Me huele a tierra fértil el centero. Muy guapa. Llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico porque un agua ya morada. Pato Barrasa. No los conozco a ninguno, nada más agoní. Porque ya reaccioné a otra melodía. Si eso no te dice nada. Yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad. Soy Tico y si eso no te dice nada. Yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad. Uy, cambio. Seis octavos pareciera ahí. Sí, a seis octavos. Uy, qué canción, amigos. Qué canción se pasaron, ¿eh? No, 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 no. Bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo, amigos? De verdad, llegó un punto que me emocioné mucho. En serio. Qué canción. Me encantó. Estoy muy contento. Estoy, uf, no sé qué decir. Estoy sin palabras. Musicalmente es riquísima esta melodía. Musicalmente unen distintos instrumentos, compases, intenciones, voces. No, 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 no. Me imagino yo que todos estos artistas son los artistas más reconocidos de Costa Rica. No conocía a ninguno, digo, la verdad, estaba muy, este, muy alejado de la cultura de ustedes, ticos. Ahora con estos videos que estoy conociendo su patria, su cultura, su tradición. Esta canción es una joya. Es una joya. De verdad, me encantó. Me emocionó. Me... En serio, erizó mi piel. De verdad. Musicalmente es maravillosa. Los paisajes que venían. No, no, no. No quise interrumpir. Se me hacía una falta de respeto interrumpir media canción. La letra es muy bonita también. Pero más allá, o sea, te digo, de la letra que está padrísima y todo. Me encantó. Pero musicalmente, Dios. Los paisajes. Está muy bien el video. Ay, Dios mío. Qué rica canción. Qué rica. O sea, como dicen ustedes, esta canción es pura vida. Amigos, gracias. Gracias por compartirme esta belleza. Gracias por permitir, con todo el respeto que se merece su patria, reaccionar a todo lo que conlleva Costa Rica. De todo a todo. Desde paisajes, cultura, tradición, comida, música. Qué rico, de verdad. Estoy muy contento y me encanta. Espero que así como estoy conociendo a Costa Rica, ahorita de manera virtual, hasta ahorita, porque vamos a conocer. Estoy seguro de ello. Así como conozco y me estoy adentrando tanto en su cultura, quiero conocer más países. Actualmente solo estoy con dos ahorita, ¿no? Ecuador y Costa Rica. Ambos están impresionantes. De verdad. No, no, no. Estoy muy contento. Gracias, amigos, por estar en mi canal. Los espero en el próximo video. Si te gustó este contenido, suscríbete, activa la campanita, sígueme en mis redes sociales. Estoy como cesarlop- en todas y cada una de ellas. Gracias, que estés muy bien.